Con el añadido de Navarra, son las mismas comunidades que acogieron en el 23 los menores que se decidió derivar en el 21 y el 22 unos 70. Es decir, los traslados se vienen realizando un año después de acordarse. Pero la consejera da un titular. Al final, todas las comunidades... Están cumpliendo. A partir de la sectorial realizada en Canarias, se han desatascado muchos de los problemas que teníamos con alguna comunidad autónoma. Y si estamos procediendo a la derivación, completar los expedientes y la derivación. La excepción es Cataluña, que no entra en los repartos. También están fuera de la ecuación Baleares o Andalucía, la cual asume menores que llegan a Ceuta y Melilla. El resto está recibiendo o están trámites para recibir. Navarra es un ejemplo. Este verano llegaron cinco chicas comprometidas en el 23. Espera por otros cinco menores y acordó cinco más en la última sectorial del pasado julio. A vueltas con la reforma de la ley, esta comunidad socialista subraya... ...y va orientado también a que se pudiera agilizar todo este proceso administrativo. Los repartos se dotan de una financiación de 50.000 euros por menor. El tipo de recurso residencial que tenemos aquí en Navarra son pisos de cinco menores... ...a acompañamiento de profesionales las 24 horas del día. En esta comunidad se acompaña hasta los 21 años para que cumplan su ciclo vital de formación, autonomía y búsqueda de empleo.